¿Qué tal Estilocratas? Saludos a todos los amigos del canal y a los visitantes nuevos. Yo soy Ricardo Domínguez y este es el canal de Estilocracia. Y quédense porque en esta cápsula hablaremos de 7 actores galanes de verdad. Desde los íconos del viejo Hollywood hasta los corazones de los 90 y las estrellas en ascenso de la actualidad, hagamos un repaso de los hombres más guapos o más atractivos de las últimas 6 décadas y comprendamos el por qué están calificados como tales. Primero, Marlon Brando, uno de los actores más famosos e influyentes de la segunda mitad del siglo XX. El estudiante convertido en la cara de la actuación del método, primero llamó la atención por su actuación en la carrera de Broadway a Streetcar Named Desire en 1947. Desde entonces, las historias altas de Brando chocando con actores, escritores y directores solo han multiplicado su fama a lo largo de los años. Además, como todo buen chico malo, Brando no solo conquistó el corazón del público, sino también de Hollywood. Tenemos enseguida a Ryan Gosling, actor, padre y causa de más de un millón de desmayos. Ryan capturó los corazones femeninos en el diario de una pasión, lo consolidó con Drive y rápidamente se hizo querido por hombres y mujeres en todas partes. Atractivo y querido podría fácilmente engreírse, pero no Ryan. A pesar de sus raíces como niño actor y sus múltiples premios, Ryan ha conservado su dulzura para descongelar los corazones más fríos. Y enseguida tenemos a Humphrey Bogart. Bogart fue algo nuevo en la pantalla. Edward G. Robinson y Paul Mooney eran judíos. James Cañín era mitad irlandés. El atractivo de estos hombres era étnico, inmigrantes o hijos de inmigrantes. En contraste con esas estrellas, Humphrey era un anglosajón que representó a los malhechores notorios del corazón del país. Con un algo en los ojos, Humphrey Bogart y el desconcierto en su voz que hacía que sus líneas fueran tan buenas, lo convirtió en un actor con una galantería peligrosa y atrapante. ¿Lo vieron ustedes alguna vez en Casablanca? Si no la vieron, no se la pierdan porque es uno de los clásicos del cine. Tenemos enseguida a Paul Newman, que ese sí es una leyenda de pantalla, superestrella y el hombre con los ojos azules más famosos en la historia del cine. Paul Leonard Newman nació el 26 de enero de 1925. Los ojos azules y su sonrisa deslumbrante eran irresistibles, pero rara vez interfirió con su actuación. No había sensación de vanidad o acicalamiento, simplemente no tenía tiempo para eso. Se ganó el cariño de millones de cinéfilos, precisamente porque no se complació con las nociones de lo que debería ser una estrella. Era un auténtico y encantador hombre de manera natural. Tenemos a Johnny Depp. Johnny Depp es quizá uno de los actores más versátiles de su época en Hollywood. Nacido como John Christopher Depp II en Owensboro, Kentucky, a menudo se lo ve como el hombre de los sueños de una joven mujer, pues Johnny Depp no es el típico hombre masculino fuerte y seguro. De hecho, Johnny es un hombre misterioso y sensible, pero carismático. Y al parecer, eso es lo que vuelve locas a las chicas. Y luego tenemos a otro famoso, a Brad Pitt, actor y productor conocido tanto por su versatilidad como por su hermoso rostro. El papel más reconocido del ganador del Globo de Oro, Brad Pitt, puede ser Tyler Durden en El Club de la Lucha. Sin embargo, sus representaciones de Billy Bean en Moneyball rompiendo las reglas también lo llevaron a la cima. Un actor que conquistó los cines y los corazones de las mujeres. Y por último, mencionaríamos a Tom Cruise. En 1976, si le hubieras dicho a Thomas Cruise Mapo III IV, estudiante de seminario franciscano de 14 años, que un día en un futuro no muy lejano sería Tom Cruise, una de las 100 mejores y más atractivas estrellas de cine de todos los tiempos, pues probablemente no te habría creído y solamente habrías sonreído. ¿Y quién lo hubiera dicho? Su ambición era unirse al sacerdocio. Estos fueron los 7 hombres más grandes del cine, aunque dejamos a grandes como Serge Gainsbourg, Clint Eastwood, Richard Gere o Idris Elba. ¿A quién consideras que merecías estar en esta lista? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos y estilócratas. Muchas gracias. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomenlo acá.